Ayacucho, capital de la provincia de Huamanga, ubicada a casi 3.000 metros sobre el nivel del mar, fue el escenario para el encuentro entre las autoridades locales, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana María Romero Lozada, y cerca de 40 niñas, niños y adolescentes líderes de la región, con el fin de abordar la problemática de violencia que este grupo actualmente enfrenta. Cada mes hay 10 feminicidios, pero lo que no decimos es que de esas 10, 4 son adolescentes o niñas. Cinco de cada una de estas víctimas, de estas 10 víctimas, cinco dejan huérfanos, entre dos y tres huérfanos y generalmente de cuatro añitos, tres añitos. Son factores, son hechos concretos que nos tienen que ayudar en una reflexión y son hechos muy concretos de aquí y muy recientes. ¿Qué proponen hacer? No más de lo mismo, porque más de lo mismo parece que no ha funcionado. Tenemos que hacer algo distinto. En la reunión que se llevó a cabo en la sede del gobierno regional, los representantes regionales del Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional, la Defensoría del Pueblo y de los sectores salud y educación, reflexionaron sobre el complicado contexto familiar y social en el que están creciendo los menores de edad en la región y sobre cómo, desde sus sectores, se pueden implementar soluciones. Nosotros hacemos el esfuerzo para cerrar las discotecas y un juez apertura la discoteca, el dueño agarra a su abogado y saca a los serenos de la fuente. Entonces, eso es indignante. Que en esta ciudad es primordial, porque estos jóvenes de hoy en día, si no les damos una adecuada atención, el día de mañana van a ser adultos que van a estar deliriendo. Tras el cónclave con las autoridades, la titular del MIN escuchó las propuestas de los y las afectadas. No queremos que piensen por nosotros, queremos que nos pregunten, que nos escuchen y sobre todo nos cumplan. Creo yo que debemos comenzar a trabajar articuladamente con distintos entes y comenzar a trabajar desde la raíz, que es la familia. Comenzar a capacitarlos a ellos, crear nuevos programas que creen familias fuertes. Mi nombre es Flor, vengo de Diamanta, soy una madre adolescente. Como adolescente quisiera pedirle que haya una posta de salud netamente para adolescentes, para que ya no estén como yo, quedando madres. Y una de las programáticas que hay en mi institución es el alcoholismo. Que los profesores que tomen más interés que hagan un seguimiento, que tomen más importancia aquellos casos. Si nos podría apoyar con la drogadicción, que nos podría alguien que nos consiga y nos diga tal cosa. Nos tienen que hacer, porque nos hablen de la violencia familiar también. El bullying del colegio, el bullying que ahorita están haciendo contra el profesor. Y entre alumnos y a la vez también el maltrato del profesor al alumno. No recuerdo una reunión tan rica en muchísimo tiempo. Escuchar a los niños es importantísimo para poder tomar decisiones. Los y las líderes del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes despidieron así la reunión productiva que se estuvieron con la ministra. ¡Cámaras! ¡Acción! ¡Prepare! ¡Apunte! ¡Más gracias!